Estamos en un día más siendo bebés Pero en esta ocasión Tengo otro hermano ¿Qué está pasando? Espérate ¿Qué? 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 Pero Exo Pero, pero Exo, te convertiste en bebé Igual que yo, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Qué me estás tirando? ¿Qué me estás tirando? No sé lo que hay, pero me gusta ¿Y cómo llegaste a ir? Eres un mono, ¿qué va a saltar a todos lados? ¡Ey! ¡Respeta! ¡Ah! Mira, Exo, ¿quieres ver algo mágico? Sí Mira Mira ¿Qué te parece? Te toco una canción Bueno Oye, por cierto ¿Dónde está nuestro padre? Eso te iba a preguntar nuestro papá, ¿dónde se fue? ¡Papá, estás por ahí! ¡Toma! ¡Pero no me pegues! Dime que te cayó, dime que te cayó la popó ¡No te cayó la popó! ¡No! ¡Pero! ¡Pero eso! ¡Qué te... ¡Toma! ¿Niño? ¡Niño! ¡No me he hecho tiempo! ¡Pupó! ¡Le eché popó! ¡Le eché popó! ¡Toma, papá, tú también! ¡Eh! ¿Qué le has hecho? ¡Le eché popó! ¡Le eché mi popó! ¿Por qué? ¿Por qué le has hecho eso a papá? ¡No entiendo! ¡Vaya, papá! ¡Te echamos popó! ¡Mi hermano está loco! ¡Míralo! ¡Te lo pido! ¡Pero niño! ¡Míralo! ¡No se calma, papá! ¡Creo que le dieron algo! ¡Oye! ¿Y ese brazo de papá? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Que lo puedo bajar! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vale ya! ¡Ven aquí, bebé! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Papá, mira! ¡He aprendido a tocar una batería! ¡Un abracito! ¡Pero quítate! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja! ¡Qué le tocas! ¿Qué les parece? Soy la nueva... ¡Me ha gustado! Soy la nueva bebé Roxar. A ver, toca. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bien lo hacéis, niños! ¡Pero...! ¡Papá, felicitanos! ¡Ay, se cayó el caca, papá! ¡Papá! ¡Es que tenéis muchos juguetes aquí en el suelo y no me puedo ver! ¡No, pero si te acabas de regalar el pom-papá! ¡Qué os... ¡Uno! ¡Se toca! ¡Exo, mira! ¡Exo! ¡Mira esto! ¡Uy, voy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Te vas por la puerta cuando tienes... ¡Mira, cuando tienes libre la otra! ¡Tonto! ¡Mira, suelta, Exo! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Pero Exo! ¡Aaah! ¡Déjame! 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 ¡Loco! ¡Exo! ¡Exo! ¡Corre, corre! ¡Vámonos! ¡Aaah! ¡Vámonos! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Pero niño! ¿Dónde vais? ¡Madre mía! ¡Pero y esa mano tan grande que tienes para abrir la puerta! ¡Exo, ¿quieres agua? ¡No! ¡Papá, papá! ¡Miren aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay! ¿A dónde se fue? ¡Es ahora del baño maldito bebé! ¡Exo, ven y corre! ¡Venga acá, ven! ¡Ven donde estoy yo! ¡No puedo! ¡Que no puedo subir! ¡Cómo no puedes! ¡Hola! ¡Es que mi papá me agotó! ¡Oye, papá! ¡Mira, encontré esto en tu cuarto! ¡Dame! ¡Eso es mío! ¡Eso no lo puede tener un bebé! ¡Eso no lo puede tener un bebé! ¡Eso no lo puede tener un bebé! ¡Sí lo puedo tener! ¡Voy a agarrar el otro! ¿Cómo que vas a agarrar el otro, no? ¡Niña! ¡Sí! ¡Salud! ¡Yo quiero un bebé! ¡Aaah! ¡Tómalo! ¡Tómalo, Exo! ¡Que! ¡Aaah! ¡Jajaja! 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 ¿Cómo que no? ¡Para la arma! ¡Pomito para todos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Maldito niño! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Podeis para allá, niños! ¡Eso! ¡Nuestra madre se va a cabrear cuando vea, eh! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Necesitamos ir por fruta, Exo! ¡Corre, ven! ¡Vamos al primer piso! ¡Suéltame! ¡Necesito fruta! ¡Ay! 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 ¡Futa, fruta! ¡Uhh! ¡Está lindo, eh! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Come fruta, ya! ¡Anda! ¡Come, salta! ¡Ahí está, ahí está! ¡El papá lo tiene! ¡Papá, puedes darle! ¡Dale, dale! ¡Ahí está! ¡No! ¡Se murió! ¡Comete eso! ¡Papá! ¿Quieres ver cómo me como a mi hermano? ¡Mira, papá! ¡Mira! ¡No! ¡Mi padre es inútil! ¡Ya te has comido a tu hermano! ¡Pero por qué te comes a... ¿Por qué te comes a... ¿Por qué te comes a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Necesito fruta! ¡Llévame fruta, papá! ¡Llévame fruta! ¡Te llevo, te llevo! ¿Dónde hay fruta? ¡A ver! ¡A mí no! ¡Ahí hay fruta! ¡Mira, aquí! ¡A ti te he intentado llevar y me has pegado un puñetazo! ¡Sí! ¡Literal! ¡Le pegaste el puñetazo! ¡Yo lo vi! ¡Pues ahora me quedo... ¡Me quedo un cuchillo! ¡Mira, ahora qué! ¡Mira lo que tienes en la pierna! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Qué me has hecho?! ¡Eh! ¡Para ya de clavarme cosas! ¿Qué haces? ¡Toma, papá! Un huevo para ti. ¡Un huevo para ti, papá! ¡Toma, papá! ¡Toma, papá! ¡Toma, papá! ¡Otro huevo para ti! ¡Ay, un huevo! ¡No comas! ¡Que te vas a morir otra vez! ¡Vale! ¡Me voy a esconder aquí para que... ¡Para que me dejéis en paz! ¡Dejadme en paz ya! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué pasó? ¿Quiereis? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡Mira! ¡Tengo una idea! ¡Yo quiero! ¡Métete, métete, métete! ¡Voy a broncearme! ¡Papá, papá! ¡Estoy cocinando a mi hermano! ¡Míralo, míralo! ¡¿Qué haces?! ¡Míralo! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Ay! ¡Ah! ¡Se va! ¡Ah! ¡Dentro papá está sufriendo golpes! ¡Ah! ¡Que el huevo me está envenenando más todavía! ¡El huevo! ¡No! ¡Dios que huele la fruta! ¡No! ¡Eso tampoco! ¡No! ¡No! ¡Se va a pedurrear! ¡Papá, corre! ¡Papá, corre! ¡Se va a pedurrear! ¡Corre, papá! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡Se va a pedurrear! ¡No! ¡Está lleno de popó! ¡Esto es una bomba! ¡Esto es una bomba! ¡Se pega la puerta! ¡Se ha caído! ¡No! ¡Se ha explotado! ¡No! ¡Ay! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Ay! ¡Se murió! ¡No! ¡Se murió! ¡No! ¡Me voy a bajar! ¡Pero, niño! ¡Para aquí! ¡Pero me quita! ¡Quita! ¡Ay! ¡Pero! ¡Es que mi padre me acaba de exterminar otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quita exterminar otra vez! ¡Eso, eso! ¡Mira! ¡Estás aquí! ¡Eres una bomba de popó! ¡Eso es una bomba de popó! ¡Es una bomba de popó! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Me comí la popó! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡No se cago! ¡Toma! ¡Comete! ¡Comete a tu hermano! ¡Pero qué le pasa! ¡Está volando! ¡Le veo volar! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Soy yo que estoy agarrando! ¡Ah! Que quede de... Espérate A ver... Yo quiero subir aquí un momentito ¡Mira! 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 ¡Quiero hacer palomitas! ¡Ah! ¡Mira niños! ¡Venid aquí fuera! ¿Dónde? ¿Por qué? ¡Aquí a la calle! ¡Venid! ¡Vamos a bautizar a este bebé! ¡Hola! ¡Miré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¿Por qué no me puedo meter en el microondas? ¿Por qué te quieres meter en el microondas? ¡Papá! ¡Me quedé encerrado en el basurero! ¡Sácame! ¡Papá! ¡Sácame! ¡No! ¡No me sale! ¡Ay! ¡Papá! ¡Papá! ¿Por qué tengo un bebé en la mano? ¿Qué pasa? ¡Me voy a comer a mi hermano! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Escuchame! ¡Exo! ¡Sígueme! ¡Comete fruta! ¡Comete una fruta! ¡Antes que te mueras! ¡Primero! ¡Aquí! ¡No! ¡Te vas a morir! ¡Ven acá! ¡Pero qué fruta! ¡Quieres una fruta! ¡Aquí! ¡Comete una! ¡Comete una! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cómete una! ¡Esta! ¡Pero comete la fruta y vamos! ¡Sígueme! ¡Pero niña! ¡Mira! ¡Corre! ¡Hasta luego! ¡Let's go! ¡Hermanita! ¡Hermanita! ¡Ven aquí! ¡Hermanita! ¡Corre! Corre, corre, entra ahí donde te puse Niños, ¿me viste a crear como vosotros? Sí, sí, sí Soy un buen papá ¿Qué haces? Tenemos que subir acá ¿Dónde? ¿Qué haces, niños? Uy, ¿cómo subiste? Vamos a jugar un juego Yo también subí Sí podemos, mira Y no nos puedes hacer nada ¡Noooo! ¿Qué hiciste, papá? Nos vamos por el inodoro, adiós ¡Niños, no!